La invitación es para que se inscriban al red de nodo lenguaje la gobernación de Antioquia donde la Universidad de Antioquia va a realizar los cursos en esta área. Son 35 municipios donde está invitando la gobernación de Antioquia y en este caso, pues, Puerto Berrío ha sido uno de ellos elegidos. El día 25 y 26 van a empezar los primeros docentes a hacer su curso. Ellos van a estar aquí presentes en la zona. La idea es de que se acerquen para hacer la inscripción respectiva las personas que puedan desplazarse o no tengan la forma. La gobernación de Antioquia les va a dar un auxilio de 20 mil pesos. Es importante, pues, como la fotocopia y la legalización al momento de su inscripción. El docente que esté interesado se puede acercar a la oficina de extensión de acá de la seccional y se le daría, pues, como información más amplia. Igualmente, a los rectores y coordinadores de las instituciones, pues, educativas también se les ha hecho llegar la información a través de la Secretaría de Educación del municipio. Tienen conocimiento de las redes de lenguaje. Entonces, para que se acerquen, aprovechen la oportunidad para que te le dicen conocimientos en el área de lenguaje. Como les acabo de decir, es un convenio que tiene la gobernación de Antioquia con la universidad. Entonces, estaríamos a partir del próximo 25 de abril realizando estos cursos aquí en la seccional.